y hola qué tal amigos de youtube nuevamente para que les saluda su amigo soma gamer en nuevo vídeo por acá agradeciendo la audiencia que ha estado por acá bastante pendiente en lo que son mis vídeos le doy las gracias ya que ya casi llegamos a los 16 mil suscriptores así es mis amigos y una vez alguien me dijo no cuente los suscriptores pero le digo para mí eso es un gran logro ya que estoy viendo que hay bastante gente que le está gustando mi contenido y por supuesto que por eso se van a suscribir y van a reventar de likes este vídeo así mismo dejarán por acá comentarios para que vengan por acá mejores eventos para free fire y nos vemos como estuvimos nos nosotros observando en lo que es días anteriores esta imagen de lo que es la agenda semanal para el día lunes tendremos lo que es el evento web banda de sushi y yo les había dicho que les iba a traer en exclusiva lo que eran las imágenes de lo que se vendrá ya a nuestra región yo sé que hay un montón de vídeos por acá ya en la plataforma en youtube donde muestran los lo que son los premios pero ahora les traigo yo por acá en pantalla lo que son los premios en norteamérica y en eeuu eso será lo que se vendrá prácticamente para estas dos regiones y también para la región de sudamérica por supuesto véanlo por acá el costo de los diamantes por dar hacia el siguiente plato sería de un diamante y para abrir cada plato va lo voy a ir mostrando por acá en pantalla así es mis amigos de que este evento se vendrá me parece bastante cool ya que traerá estos premios tenemos por acá los del plato verde que son los premios más baratos los del plato azul que son de rango ya más o menos los del rango morado que son rangos un poquito mejorados como estamos observando pero si se dan cuenta en lo que es el plato de color morado ya se encuentra lo que es un emote lo que es miguel lo que es también rafael y lo que es una caja así mismo también hay una tabla por acá y si nos damos cuenta en la parte de arriba que es la de los premios ultra ultra rápido sería prácticamente los premios ultra raro dice no dice ultra rápido serían los premios mayores en este caso ya estaría incorporando lo que son estos que están por acá en pantalla que ustedes están observando que sería lo que es estas dos skins que vinieron en una royal antigua lo que es la skin del chef cocinero la de la skin de la cocinera la skin de la bailarina y la skin del aquaman pero prácticamente la skin de la de la versión agua de la mujer bueno pues y este evento constará de lo siguiente abre los platillos para obtener regalos si abre cinco platillos obtendrás un platillo especial gratis la duración será del 27 de enero al 2 de febrero a las 23 horas los platillos diferentes tienen diferentes premios según su color y cada color tendrá diferentes premios puedes usar sólo un diamante para saltar el plato que no quieras tocar lo siguiente y abre cinco platos para obtener uno especial tocando en la esquina inferior derecha bueno por cada uno de los platos les estará dando lo que es un precio en el caso de los platos de color verde me parece que más o menos son 29 diamantes de los que se gastan ustedes pero vean por acá lo que son los premios de lo que es el plato de color azul cuesta 29 diamantes para abrir pero para darle siguiente de hecho para darle al siguiente plato nos costaría un diamante me parece que es un evento por así decirlo económico sin embargo no sé qué piensen ustedes ya que los premios no son tan suculentos como deberían ser la verdad son premios ya antiguos de temporadas pasadas del look royal antiguas vean por acá acá se muestra en pantalla lo que es a la hora de que nosotros presionamos el botón de usar un diamante para saltar el plato a la hora de presionar ese botón nosotros vamos a pasar a lo que es el siguiente plato y al elegir el hasta llegar al plato mayor en este caso sería el plato dorado en donde ya le saldría lo que es la skin esta del chef cocinero la de la chica la de la chica agua también vean por acá en este caso en lo que es el plato morado cuesta 99 diamantes es decir conforme el rango va aumentando de los platos así va a ir aumentando el precio bueno pues si ustedes quieren que traiga un vídeo exclusivo gastando diamantes en este en este nuevo evento déjenlo por acá en los comentarios para ver si de repente nos lo tiramos o si creen ustedes que no vale la pena pues déjenlo también por acá en los comentarios que creen ustedes acá estarían lo que son los premios iniciaría desde el premio verde el plato verde que son premios raros hasta el plato de lo que es el plato dorado que es el del ultra raro así es en cuanto va subiendo lo que es la rareza así va a ir aumentando el precio en el caso del plato verde solamente cuesta un diamante abrirlo y un diamante darle siguiente y de esta manera les estarían saliendo más que todo fragmentos y cositas así bastante no buenas la verdad no sé qué piensen ustedes dejen por acá los comentarios si no quieren gastar muchos diamantes pues este evento les caería como anillo al dedo vean estos son algunos de los premios que se han obtenido en este caso son fragmentos tenemos fragmentos de miguel y tenemos también otros fragmentos por ahí demás personajes así mismo los estamos obteniendo por acá como están viendo por acá en pantalla de esta forma es que vendría este nuevo evento la verdad a mí me parece bastante interesante lo que es la skin del chef y la de la chica también está bastante cool por acá al final del vídeo les voy a mostrar mostrando lo que es la imagen paquete festín sanguinario se llama o el paquete del chef como le llaman muchos que se puede combinar con bastantes skins no sé qué piensen ustedes deje por acá en los comentarios por supuesto que vamos a estar tomando en cuenta toda la información que estén dejando así mismo tenemos por acá la skin de la bailarina me parece bastante cool para los que utilizan personajes femeninos o las chicas que estén por acá en el canal por supuesto que les va a encantar este nuevo atuendo deja para que los comentarios cuál de todas estas skins estaría sacando y esta sería lo que es la skin de la chica de la chef bueno pues con esto me estaría despidiendo mis amigos recuerden soy soma gamer les traigo vídeos todos los días suscríbanse active la caparita notificaciones y dejen un super like para que siga haciendo vídeos de siempre en comentarios cuál de todas estas skins les interesó más y si quieren este evento que venga ya hasta pronto un abrazo de soma gamer para que siga